Dímelo mi gente, mi gente hoy estaremos hablando sobre la nueva temporada de la serie Señora Acero así que si te interesa el tema de hoy pues suscríbete y vamos a darle Mi gente, Telemundo presenta el protagonista principal de la serie Señora Acero y Telemundo presentó el actor José Luis Resende más conocido como el Teca Martínez como protagonista principal Telemundo dijo que con tal de recuperar el rating pues vamos a hacer regresar el personaje del Teca Martínez ya que La Señora Acero 3 y 4 no fue muy aceptado por Netflix y por los países de Latinoamérica pero Telemundo decide invertir en esta serie y a ver qué pasa con esta quinta temporada y con el regreso del personaje del Teca Martínez, Telemundo espera recuperar el éxito que tenía en los primeros dos temporadas de La Señora Acero pero claro, no todos están felices porque muchos de los comentarios fueron negativos uno de los comentarios principales dijeron que el Teca Martínez no será lo mismo sin su chulada y empezaron a criticar la actriz que interpreta a la Coyote pero muchos se pusieron muy felices con el regreso del Teca Martínez ya que la mayoría dicen que muchos dejaron de ver la serie cuando murió Sara y el Teca Martínez pero empezarán a ver la quinta temporada con el regreso del Teca Martínez y Telemundo aseguró que están negociando el regreso de Sara esperemos que eso pase mi gente para que esta serie tenga mucho éxito ya que Telemundo no tiene otra serie que sea exitosa como El Señor de los Cielos así que ya saben mi gente es todo por hoy te invito a que te suscribes a mi canal que le actives la campanita de notificación para que no te pierdas ni uno de mis vídeos suscríbete que eso me ayudaría mucho a seguir haciendo vídeos para ustedes y también no olvides seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook y sin nada más que decir mi gente gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima Saludos muchachos yo no sé cómo vas a decirle nunca vas a hacer lo que nosotros hacemos si tú te entiendes siempre quieres hacer lo que uno hace papito yo no te la creo